Bueno, vamos allá, vamos a analizar una partida que acabo de hacer aquí en esta cuentica y vamos a ver, porque me apetece volver a verla tío, para ver que fallos y que tal he podido cometer con Cez, más que nada porque no es un campeón que yo juegue normalmente y si salió una buena partida, la verdad es que lo juego muy poco, de hecho es la primera vez que lo juego esta season, diría yo, y lo tendré jugado como 15 veces, como muchos, 15 partidas, no más, pero es eso, es un campeón complejo, entre comillas, porque bueno, siempre puede haber más complejos que él, pero quiero analizar donde pude haber hecho las cosas mejor, donde pude haber hecho las cosas peor, a ver, vamos a ver, nieve de guerra, así, que raro se ve el mapa desbloqueado, verdad, full desbloqueado sin sombras, en verdad se ve súper raro tío, nada, lo hemos desbloqueado que aquí, aquí hay que ver con todo tío, los wards no he estado atendiendo mucho a ellos la verdad, aquí he marcado aquí va para el medio, recuerdo perfectamente, vamos a ver, esta no se puede ocultar por cierto, creo que no, interfaz no se me ocurrió grabarla en el momento que la estaba jugando, pero también casi es mejor verla repetida tío, porque así puedo comentar más cosas, que en el momento que tú juegas, es imposible, sinceramente, que tú comentes esto, vale, le ayudó el mid, por eso tardó, vale, me la quiero dirigir en mí, porque para ver al resto, pues tampoco, me tenía un war, vale, al principio muy tranquila la partida, ahí intento darle con un shuriken, va a ser que no, creo que podía haber jugado mucho mejor todavía, pero bueno, vale, ahí gasto energía para farmear sin que me dé él, autoataques, el tipo al final de la partida, pues no fue muy bueno la verdad, pero cuando comienzas, nunca sabes, en realidad, aquí podemos ver las estadísticas y las habilidades que tengo, todavía no tengo la W, lo que no entiendo es por qué sube antes de nivel que yo, principalmente, mira, ahí ya sube al nivel 3, y juraría que llevo más minions que él, no lo juraría, llevaba más minions que él que lo miré, eso es algo que no no entiendo, Rengar también hizo un partidón, ahora que lo estoy viendo ahí, de caray, aquí ya puedo tirar el combo, creo que lo pillo bastante bien, esto no es rank, obviamente, porque no voy a ir a rank con esto, vaya cagada ahí, por cierto, yo voy a rank con Zed que me revientan, vamos, se lo pierdo, ese sí, pero el resto creo que no, bien, 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 bueno, ahí intento pillarle con la Q, ah, se la pierdo, ahí tiene una de fijo, lo sé porque me conozco, crea un escudo, ese campeón parece ser, bueno, ahí piro, creo que tenía ya 750 para el primer tomo este de letalidad, típico con los personajes de letalidad, sea Zed o Paik o quien sea, que por cierto, no suelo jugar casi ningún personaje de letalidad, ahora que lo pienso, ni Pantheon, ni Zed, ni ninguno de estos, no son personajes que suelan jugar, ni Paik, ni Sion de letalidad tampoco, ahí volvemos, no había ningún problema, ahora acuerdo que, recuerdo que se me ha pasado por el medio el de, el jungla, me piquean peligro, espera que puse el chat, aquí no, no se va a ver lo que ponen en el chat, es una pena, que no se vea eso tío, aquí estaba dubitativo porque acababa de pasar por el medio el jungla y dije, bueno, vamos a guardear, pero vamos a dejar que puse, porque no es el momento de que tal, ahí salta el electro cute, creo, en el tapacar le quité mucho, pero bueno, era el principio, esto está ahí, quería pillarlos, pero era imposible, ahí estoy recargando un poco de energía, claro está, minuto 5 todavía, ni un gankeo tío, no me jodas, ahí le tiré a prender, yo creo que esto es un error mío, esto no venía nada tío, aunque es verdad que lo quito de línea, ojo, yo creo que con esto ya se pira, sobre todo porque tendrá miedo, a que pille nivel, nivel 6, y ahí sí que ya, sí que lo mataba, con esto lo quito de línea definitivamente, es que eso, no tengo las mecánicas de Zed, aunque no es tan complicado como parece, como la gente cree, ni de lejos vamos, yo creo que es un poco pillar el truco, ¿no? y sobre todo la clave son los shurikans, hay que acertarlos evidentemente, pero también como los aciertes, el daño que metes, cuando tienes un poco ya de letalidad, ojo, ahí creo que picaba una placa, eso está guay, sí, a ver, el tipo no me apretó mucho, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Viene con Viego, claro, es que esto yo, en la partida no lo veía, pene tío, perdí la placa, tengo que pirarme evidentemente, y el Viego se va a su jungla, a su jungla, joder, si se viera así la partida de verdad, ¿verdad? Otro gallo cantaba, tío, todavía quedan, más o menos 90 minutos, segundos, para que me salga el prender, es que al principio, para matar con Zed, yo creo que hay que matar cuerpo a cuerpo, tío, tengo que tirarme encima de él, y hacer daño cuerpo a cuerpo, lo cual es bastante, bastante complicado, ahí me imagino que tiraré la Veloble, hacia adelante, para darle daño, supongo, no, esto es un error mío, ahí no lo hice nada bien, pero bueno, como andaba a bardo por aquí, lo que voy a hacer es baquear otra vez, ah, que mal, no se puede las hitar tan mal, eh, en verdad, aquí me pillo a placas, tío, es que, lo hice mal, aparte el salto con la comba esa que tiene, o con la cuerda que tiene hacia atrás, por lo tanto, no sé si tomaría, pillaría algún hit de torre, aquí la única solución sería que me cubriese el jungla, creo que va a eso, yo pido ayuda, porque evidentemente, no quiero que se me, que me pille placas, pero alguna, alguna tuvo que pillar, a huevos, y de momento, 1-1, la partida a 8 minutos, empezó muy, muy, muy full tranquila, vamos, bueno, no pilló la primera placa, eso es bien, eso siempre es bien, entonces vamos a farmear, él ya me imaginaba que se iba a baquear, le atacaron los 3 a la vez, y perdí a ese bicho, espera que no le diera la E, tío, ahí, que roto estaría Zed, si se pudiese mandar otra vez otra Q, si diera tiempo, ¿verdad? anda que no estaría roto, una cosa mala que tiene Zed, es que no regenera vida, tío, no se hacen ítems de, de regeneración de vida, y eso es un poco putada, ah, mira, ahí veo, tarde, pero veo que está el, este por aquí, y le voy a gastar el prender, es verdad, pero me lo quita este tío, si era 400 de oro, que me haría, chetarme por bastante más rápido, obviamente, si sigue con la mierda la habilidad esa, y la última tengo, sí, pero no decidí tirarme, porque acababa de cagarla, con la otra, evidentemente, además aquí no tendré, todavía, ah, bueno, sí, energía tengo, ahora tengo slow W, que está cargando, y ahora la gastaré aquí, ah, no, tiro una, simplemente una Q, no me aprete el tío, eso es lo bueno que tiene, que no me está apretando, si me hubiera apretado, si fuera un carry mejor, esta partida no podía sacar la polla que saqué, ni el coño, vamos, pero no es muy bueno, no es muy bueno el tipo este con el personaje, ahí se vuelve invisible, ahí está viejo, que me debe de querer, joder, tengo 11 segundos todavía para la W, creo que le tiro la ulti aquí, ah, no, costar de un huevo, que pena, a media vida quedó, todavía no tenía daño, si no flashea, le meto, le meto ahí, una E y tal, así no es un flasero, creo que lo mato, o sea, si no tuviese flash, claro, pero como no recibí ni un solo gankeo, minuto 10, es que ni uno, y eso que va a un carry, tío, jodas, vale que no estoy sufriendo, pero, si gankeara algo, en algún momento determinado, claro, ya te tiene que coincidir, y aquí perdíamos de oro, por bastante, ellos tienen 17, y nosotros 15, por 2000 de oro, ahí es que son bastante malísimas, ¿no? Bueno, en farmeos siempre le gané, eso es lo bueno, si va con un carry, y no me gana en farm, con cezo, con cualquier melee, aunque este no es melee del todo, pero bueno, ya se entiende, ya está perdiendo, ya estás perdiendo la línea, ahí tira el combo fatal, y no sé si le pillé con la E o no, creo que juraría que sí, a ver aquí qué hacemos, es que no debo de tener nada, no le di a nadie, tío, es que también la zona curaba a Dios, ¿eh? ahora van a venir por aquí por mí, son los minutos que todavía dices, bueno, ya veremos si ganamos la partida, porque ojo, aquí se crecen, se están creciendo, bastante fuerte, aquí voy a morir, es verdad, por este payaso, no contaba yo que estaba ahí, no me estaba fijando en la derecha, porque había 1, 2, 3, y dije yo, me cago en la hostia, pues mi equipo estará en algún lado, ¿no? Pues no, no estaba en ningún lado, estaría en base muertos, no sé, bueno, moría, pues nada, a esperar para comprar, pero de farm iba bien, eso es importante, el bardo y la, y la Kaylin, son más malos, que para qué, bueno, bardo aún podría tener un pase, la de carry desde luego, era muy malo, y menos mal que el, que el jungla era decentillo, porque si no, el rengar, si no con todos esos feeds, ojo, na tío, bueno, ahora sí, pero claro, he muerto también, y he muerto porque, quizás force de más, y creo que no hacía falta, viendo la repetición, juraría que si me voy, antes de ese hit, aunque no le dé un último autoataque, yo creo que muere igual, pero claro, esto es no, no tener controlado, el daño del campeón, claro, ni el daño del campeón, ni hostias, ni los rangos, pero sí, sí, yo creo que casi fijo, que moría, visto ahora la repe, aquí no estaba ni mirando aquí, yo tenía el mapa, en el medio, y ya me tiro eso así, a lo loco, mando al campeón, que vaya para medio, por eso me espeto con eso, porque ni siquiera estoy mirando, es algo que suelo hacer muchas veces, con cualquier campeón, la verdad, ah, y ahora, creo que estaba picado, o no, bueno, no puedo estar picado, que no tengo la ulti, joder, es que hubo una vez, que me mataron, y vine directo, y lo aniquilé de un golpe, pero no fue esta, no fue esta, bueno, pero aquí, ¿cómo iba? no sé dónde se ve como iba, tabulación quizás, sin tabulación lo pone, aquí voy mal, o sea, ya se ve, mira, ahí entra todo el daño, aquí hago bien, yo creo, vuelvo, qué bueno tío, es que estas mecánicas, estas son las cosas que todavía, no controlo, o sea, para nada tío, pero mira, vamos a lo haber repetido, pero porque me cambia de, hombre, dirígeme a Cez, yo quiero ver los combos que hice, no, pero esto ya es, no, 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 esto ya es demasiado, demasiado fatal, vamos a ver, qué pasa, a ver, vamos a volver a ver, pero no joder, dirígeme, ay, 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 ahora vuelvo, y le meto el combo, de WQ, ¿no? Ya lo tengo, bien, vale, la sombra queda ahí, entonces se confía, yo me piro, pero se confía, vuelvo a la sombra, esto es, esto, claro, son mecánicas que hay que saber, vuelvo a la sombra, él se confía muchísimo, porque obviamente, con un Cez, y tú con un AD Carry, pero bueno, se confía un huevo, vuelvo a la sombra, y es cuando le puedo dar, hay unos cuantos autos, vamos a volver a ver, este primero es muy bueno, para bajarlo, luego vuelvo a la sombra, vale, esto es lo que, esto es lo que quiero ver, a cámara lenta, coño, esto no tiene velocidad de menos, ahí, vale, 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 esto es lo que quiero ver, estos combos, para hacerlos mejor, tío, bien, vamos a ver, ahí voy, saco la sombra, él me tira su habilidad, E, primero, le quita eso, Q, que la avanzo en esta dirección, claramente, le impactan dos, y el electrocutar, imagino, vuelvo para atrás, porque dije, bueno, ya gasté el combo, voy a volver para atrás, pero luego pensé, luego aquí pensé, sí, claro, pero, ¿para qué? Si este se está tirando tanto para adelante, si me vuelvo aquí, pues lo puedo reventar, bueno, lo puedo reventar, le puedo dar tres o cuatro autos, autoataques, y es lo que hice, estas cosas son las que hay que mecanizar con Zed, ¿eh? Ulti, no le di ni un auto, muy mal, por esa parte, creo que fallé, juraría que fallé, los shurikans, porque uno salió por aquí, y otro por aquí, si te fijas, eh, sí, yo creo que los fallé, la E, ahí sí la di, y ya me moví, claro, ahora está muerto, pero, juraría que le di dos S, pero la Q la fallé, imagínate cómo son las cosas, la Q la fallé, pero clarísimamente, tío, juraría que la había acertado, pero qué va, es que si acierto la Q, yo creo que ya lo reviento, casi que con la Q solo, Gordete 84, esto es, es que con otros campeones, no hay que ver estas movidas, porque no tienen, casi nada que aprender, pero este sí, este campeón, si lo quieres aprender un poquillo, que tampoco es un campeón, que vaya a jugar una burrada, pero, para cuando lo juega al menos, no cagarla tanto, y optimizar más los combos, vale, además, lo que yo no sabía, es que al final, en late, tiene la ulti, cada muy poquito, cada muy 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 poquito, es un peligro andante, el Zed, vale, aquí se sucedía esto, este tipo estaba haciendo esto, pero no sé a dónde van, el bardo, flasea por ahí, porque se asusta al verme, se pone invisible, no sabía dónde coño estaba, pero como no tiene flash, vengo aquí para ver si lo descubro, pero el puto heraldo, que me persigue, a esta cuenca, tío, vale, ahora lo mato, le tiro al ulti a este, ahí me jodió, nada, eso, no sé qué, lo tiré mal, supongo, además, justo vino Sona, que cura, puto heraldo, tío, mira hasta dónde venía, a esta cuenca, ahí hago esa flipada, estaba todo ward, es que tendría que haber cambiado la lente ya, y no la cambié, fui casi todo el rato con los putos wards, creo que ahí va a bot, ¿no? ¿y qué tengo comprado aquí? aquí tengo, aquí ya tengo el, bueno, el objeto principal de Zed, y las boticas, nada más, no tengo más que eso, ¿y dónde va quea, tío? Va que lento fui, tío, ¿cómo se me ocurrió dar la vuelta por ahí? Mira, esto, esto lo vi en, o sea, recuerdo perfectamente, tío, y dije, va, ya se habrá ido andando por la derecha, y estaba ahí el cabrón, tío, estaba literal ahí, hacía un segundo, un segundo y lo pillo, tío, y la culpa es mía por irme a dar la vuelta todas por ahí, pero en ese momento no, no pensé el tema, tío, no pensé el tema, la verdad, ¿y cómo voy en kills? Yo voy un poco mejor, dos, tres, tres, venga, ya iba bastante sobrado, alguna KS que me hizo por ahí, la verdad, vale, joder, vamos a ver, esto lo quiero ver a cámara lenta, a ver qué hice, estos escapan, huyen, bueno, tengo que poner un poco más rápido, porque si no, Rengar se tira por ese, es curado, no sé si marco yo, no, Nasus, vale, a ese le quitan bastante vida, al bardo, flasheo, que yo diría que ni falta hace, pero es para meter, yo creo, el daño de la E, claro, yo no sé qué fue ahí, tío, además, la pasta, no sé qué fue ahí, si el Shuriken o la E, la verdad, de la sombra y tal, no lo sé, pero el caso es que pillé a este, hice daño a este también, es el Shuriken, sí, 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 un auto, la Q de Rengar, creo, le tiro la ulti a este, bueno, ese está muertísimo, obviamente, ya paso de él, creo, y voy a por esta, y me la quitan, ¿verdad? o no, bueno, aquí sí es verdad, esta es la triple que hice, pues muy bien, ya sabía que ese estaba muerto, entonces ya me fui a por la zona, estuvo bien esta jugada, la verdad, ahora me hago eso, para pillar un poco de tal, aquí pillé un montonaco de oro, la verdad, los otros, bueno, en estas partidas normales, pues claro, la gente va por la kill, o por la kill, o por la kill, y es donde mejor se entrena este tipo de campeón, la verdad, por aquí lo importante es hacer bien los combos, y saber farmear también, por supuesto, pero eso ya es más complicado, aprender a farmear en jungla a un nivel alto, perdón, en jungla, en Miza a un nivel alto, contra un pavo que juegue bien, eso ya es más complicadillo, ahí supongo que vaqueo, no lo sé en verdad, no sé que oro tengo en poder, en mi poder, seguimos por detrás a todo esto, pero yo ya tengo estas 6 kills, con estas 3, es que estas 3 además me dieron pasta, me dieron pasta, mira, para terminar un ítem más, y dos espadas de estas largas, o como se llamen, o sea, guay, en este momento, yo creo que ya con dos ítems, las botas y tal, y las dos espadas, yo creo que Zed ya está, bastante, bastante guay, de hecho es que Rengar no tiene tanto, fíjate que, es que llevan muy pocos minions, claro, solo 66 minions, reventado, pasa que claro, aquí voy a morir, porque aparece, el de mi línea, pero bien hecho, remate al, al que más fedeado iba, en ese momento, diría yo, por eso voy a por él, pero cuántas kills llevaba, ya en este momento ese tío, ocho, una garquita eh, pero bueno, Nasus también quita bastante, aquí, no sé por qué, se ciegan todos con zona tío, en vez de, de ayudarle a este con el viego, bueno, a este y al carry tío, yo marco ayuda ahí, pero, se ciegan todos con la zona, total, ¿para qué? para acabar palmando, ¿sabes? al menos rengar, ahí voy yo, está vendose la W, que raro un mí, bueno, aquí seguramente, pues pueda ser que mata a alguien, porque estos zumbados, andan por aquí, medio zumbados, vale, vamos a ver cómo lo hacemos, a ver qué hice aquí, vale, directamente le tiro la ultia zona, diría yo, yo creo que no creo que esté eso bien hecho, nada, qué va tío, qué mal, lo hice mal, no, lo siguiente creo, bueno, vale, nada, la reventé igual, no sé muy bien qué hice ahí, ahora me vuelvo a mi sombra, para protegerme con, con nasos, ¿no? Bueno, la reventé, que es importante, y ahora qué más, a ver, supongo que iría por este, me imagino, vamos, ya tengo las cositas, este me intenta atacar, no me pilla, aquí les puedo hacer un daño brutal, a todos, pero los voy a pillar con todo, me matan, creo, este cabrón, que está tirando la ulti, es que este no lo podía, no lo puedo dejar, aquí ya me iba dando cuenta, de que este no lo podía dejar solo, este morirá aquí, me mola ver el rollo así, hostia, mira el daño que le mete, te quedas de risa, con la Q, no, no, déjaselo al carry, coño, Dios, es que no es lo mismo verlo en cámara rápida, que en cámara lenta, ¿a dónde vas? que te va a matar, es que se va a matar a todos, adiós, y ahora muere esta, no era malo, pero que la mega de estos era muy mal, eso también es verdad, bueno, ahora sí que muere, porque claro, eso es que, es verdad, usaba la E, pero da igual, porque este con la ulti, no hay nada que hacer, 600 creo que le dio, vale, ahí vamos, ahora voy a bot, porque veo que hay un montón de oleada, bien hecho, entonces está muy chulo, la verdad, estéticamente, y a la hora de jugar también, creo que voy a esperar, para tirar una E ahí bien tirada, y la cago, porque tendría que esperar, creo que un last hit más, aquí ya tengo daño, ya me doy cuenta, que deleteo los minions, bastante importantemente, bastante importantemente, ya tengo otra daga, de estas de entrada, a ver que hacemos aquí tío, vale, vamos a ver, menos velocidad, entro por aquí, bueno vale, lo que decide es entrarle a la zona, ya que siempre es una de las más débiles del equipo, que mal chaval, pero no lo puedo hacer, este ya se quiere pirar, pero yo voy todo decidido, porque tengo la ulti, entonces yo creo que le quiero tirar la ulti todavía, o sea, este no se salva ni para dios, ay, sí que se salva, joder, alucina, zona, supongo, ay no, coño, ya faltaba el crash, y ahora voy a por zona, vaya escudaco, no, no se que ítem le dará ese escudo, como la pillé con las dagas, la voy a reventar, ah, que cabrón, a esto me matan, mira, a eso es que es tan que lo que le quite, igual, eh, es que esto, en cámara, en cámara rápida, o sea, al enter, muy fácil ver que, que venía la ulti de este, pero en directo, que me estoy centrado en darle el combo a la otra, no es lo mismo, no es lo mismo, pero para nada, vamos, vamos a ver aquí, es que bardo contra Ezreal va fatal tío, porque, no tiene rango suficiente, vale, vamos a ver con cuidado, porque aquí, aquí hay pelea, ¿no? vamos a ver, se están matando aquí, yo no creo que aquí pueda hacer gran cosa, porque, este ya está muerto, y, únicamente, y quizás pueda entrar, y cargarme a Ezreal, si, si veo que tal, la virgen, mira lo que le quité, lo que le quité a este, con el shuriken, chaval, aquí ya estoy, pepino, ¿eh? ¿cómo voy? 9 kills, bueno, aquí ya estoy, tío, hostia, a mí me sale un ceci, me quita esto, y, me las pienso, ¿sabes? Aquí me dará con, bueno, no sé por qué, sí, quizás está bien el flash, porque me los tenía todos muy cerca, pero aún así, sabiendo cómo soy, todavía tendría que volver, a intentar darles un, otra vuelta, ¿no? En cuanto se me regenere la, la W, o igual me quedo con los minos, que también puede ser, sí, pero bueno, van a volver por aquí, vamos a ver qué pasa, van a ir robándonos el blue, los cabrones, serían todo guardadísimo, los hijos de perra, nosotros también, pero aquí, precisamente, bueno, y eso que los fallo todos, ojo, los fallé todo, chaval, porque, y aún así, le quité bastante, pero si le llego a dar todo, la dejo temblando, pero bueno, ahora le meto la E, a estos, y también les hice un poquito de daño, mira, esta impacta de bardo, es que verlo en cámara lenta, es como, para poder enterarte de todo, si no es imposible, a ver, vamos presidiendo a esta, claro, esto en directo, yo no, no, no puede seguir tanto, tío, o sea, sé qué pasó, pero, no sé qué hizo cada uno, 100%, ¿sabes? este vuelve a tirar una habilidad, ya la deja temblando, no me extrañaría que busque la ulti ahora, quizás, si la tiene disponible, que no lo sé, yo estoy aquí, viendo a ver que se cuece, obviamente a esta la tengo que estar viendo, tenemos un guard, yo creo que este se equivoca, ¿eh? ¿Me va a dar? ¿no? ¡Uy! A ver, nah, bueno, le quité bastante a este, ¿este qué hostia es? Bueno, el que está, que venía contra mi, le quité bastante, estoy esperando a recuperar la, la habilidad, obviamente, para volver a tirar, pero también quiero esquivar a este, claro, porque nos pone finos, ahora voy a tirar, ¿eh? A ver, ¿qué hago? ¿qué me hago aquí? Nah, no tenía la, la W, claro, es que claro, con esta petarda, curando también detrás, se vuelve, más complicado todavía, ¿no? Pero yo creo que ahora, sí quisiera, vale, aquí sí que lo reviento, porque este acertó muy bien el stun, tarde un huevo, ahora que lo veo, pero, y se gasta curar, ¿eh? Pero sí que lo reviento, chaval, es que si te stunea, si me los stunea, ahí sí que, hostias, obviamente ya están parados, ¿sabes? No hay manera de fallar eso, bien, 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 ¿dónde voy? ¿aquí? Tiene una Q ahí, un prender, bueno, ahí le tiene el combo a este, no sé por qué, bueno, lo dejé bastante tocado, ¿eh? ¿a todo esto? ¿yo dónde ando? Aquí, aquí, aquí no encontré ningún momento decente, aquí, la verdad es que no pensaba que ganáramos esta partida, ¿eh? No voy a mentir, vale, ¿cómo vamos de ítems? Ya tenía el filo de la noche, y vuelvo a pillar, pues otra daga, que te revienta, amiga, uff, casi, ¿eh? Aquí tengo que matar a alguien, ¿eh? En esta situación es imposible que no mata a nadie, vamos a ver, ¿por quién me tiro? Vale, me tiro a la ulti, voy a hacer un daño de la hostia, pero aún así, podría matarlo igual, no, no sé si palmaré, joder, pues sí, vaya mierdiza ahí, ¿no? Nada, es que con son al lado, ya digo, es muy complicado, tío, o sea, en verdad con el supor al lado es complicado de cojones, aún así, yo creo que ahí, pues fallé todo, evidentemente, este es el problema que digo, de por qué Zed, hay que saber jugarlo, porque aquí, en esta situación, debería de haber matado, joder, más tal como iba, debería de haber matado, pero, fallé, o sea, simplemente fallé todo, y al fallar todo, pues te tomas por el culo, vamos, directamente, bueno, aquí estoy muerto, vale, eso no es un personaje que sea 100% fiable, obviamente, tienes que acertar los combos, marco peligro, zona 20 veces, y peligro había, se estará cagando la zona, en todos, diciendo, ¿qué coño hacíais ahí? esto, son por las cosas que se pierden en las partidas, a ver, aquí da igual, obviamente, es un homestoso, pero bueno, a ver, aquí seguimos farmeando un poco, sabía que estaba ahí, y la zona aquí, madre mía, lo que sería tener un guard ahí, ¿verdad? no sé si lo supiera, pero bueno, yo sigo, pillando campamentos residuales, siempre que se pueda, creo que aquí tiraba, bueno, aquí como vi que estaban todos peleando en bot, fue un momento en el que dije, mira, es que están, perdón en bot, están todos en top, tío, van a seguir peleándose como gilipollas, digo, si no viene nadie, pues tiro esta, otra torre, la mítica, ¿no? guardeamos, sigo viendo que siguen peleando en top, porque a Viago lo estoy viendo, el de Mil lo estoy viendo, el Ezreal, digo, pues si no vienen, oye, pues tal vez tire otra torre, y ahí voy, aquí sudaron de mí como de la mierda, no sé por qué, bueno, entiendo que también nadie quiera venir, porque a lo mejor, uno solo, las pagaduras, y aquí sí que digo, bueno, ya parece demasiado, además están muy avanzados en mid, vámonos, ¿no? Pero ya cumplí, o sea, este push fue brutal, para mí, esa es la pasta que saqué aquí, ahora, lo que pasa es que no defendieron una mierda en mid, que podrían haber defendido, pero bueno, eh, 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 espera, 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 hasta flasheo y todo, ¿eh? Y lo tengo claro aquí, aquí lo tengo claro, quién era el hijo de perra que había que matar, ¿eh? y dije, a este cabrón, vamos, le tiro el combo entero, bien, ya con eso ya lo mato, muy acertado todo, obviamente, porque saltes da igual, ahí estás vendidísimo, amigo, tienes la marca, ni Dios te salva, y ya me tiré para atrás, y ahí estamos, aquí me, aquí dije, vamos, esta es la típica que dices, de aquí no escapas, chaval, vamos a verla, esto es lo bueno que tiene Zed, tío, esto con otros campeones, pues no lo puedes hacer, aquí voy, bueno, hay algunos que sí, a ver, pero esto, es que mola muchísimo con Zed hacer esto, estaban todos ahí, o sea, esto no lo puedes hacer con Master G, por ejemplo, campeones que suelen jugar más a menudo, ¿qué cojones vas a poder hacer? Y dices tú, ay sí, eh, estáis todos ahí, me da, es que me da igual, mira, pa, flash, ulti, bueno, yo no sé si diría mal, fatal a la E ahí también, se tiene el Cural además, creo que mucho antes de tiempo, de paso también le meto bastante daño a este, al otro, y ala, reventado, vale, guay, 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 pero de todas formas el push ese, yo creo que nos sale más rentable a nosotros, perdemos inhibidor, vale, perdemos torre de medio, porque no defendieron, pero tirar dos torres de bot que, que, que todavía estaban ahí, es muy worth, debería de tirarse al viego, ¿no? Si se tira a uno, si, él también lo entiende así, bueno, ahí simplemente estábamos pegando a melee, como quien dice, y tirando algún que otro shuriken, porque estábamos entre todos, esa zona típica, bastante sencillita, hay vaqueo, minuto 30, y diría, no me quiero engañar, pero no me falta tanto para full build, eh, o sea, me falta muy poquito, minuto 30, farmeo de 170, que tampoco es mucho, pero bueno, los ítems de Zecta, son caros, pero no tan caros, como algunos otros, vale, ahí volvemos, entonces, estos siguen por ahí, haciendo cositas, yo voy a pushar esto, porque bueno, aquí creo que pensaba en el Nashor, y dijo, digo, bueno, vamos a pushar, vale, 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 cámara lenta, este tira una E buenísima, porque los va a pillar a casi todos, mi más querida, es que al carry literal, le hace lo que quiere, tío, vale, flashea, a ver si no fallo, la falle, falle muchísimo, tío, no sé qué hice, no le di las es, ni hostias, las push, perdón, what, what the fuck, pero si lo maté, pero juraría que no, que no lo había hecho bien, no, vamos a ver, volver a ver esto, tío, estoy oyendo por ahí, ah, ya no lo hice, eso seguro, vale, flashea, ya me jodo un poco, porque me mete bajo torre de cojones, ahí me escapa con la E, vale, esto es suficiente ya para matarlo a estas alturas, bueno, casi voy a full build, pero él también, a ver el que tiene, bueno, es que da un poco igual, lo que tenga él supongo, sí, él también casi está full build, pero digamos que no tiene nada de resistencias, obviamente, porque es una de carry, con esto, ¿cuánta vida le quedaba? le quedaban 800, pero claro, creo que, es que la ulti no sé exactamente cuánto hace, pero creo que hace exactamente lo mismo que le quitas o algo así, ¿no? no estoy muy seguro, la verdad, pero ya le había quitado como 1700, porque él estaba full vida, claro, entonces, le queda la marca, y lo revienta, tío, flipa, y cómo explota, qué pasada, tío, el que sepa jugar a Zed se le tiene que pasar muy bien, el que sepa jugarlo bien, quiero decir, que no seré yo, vale, a ver, ahora quedan estos dos, pero hostias, poderte librar, de un AD carry tan fideado, eso es muy importante, muy 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 importante, vale, ahí activo eso para meter miedo, pero, yo creo que no iba a hacer más que el combo de la E, bueno, de la Q, pero no le doy ni al Chris, ni al Tato, vale, aquí a través de la pared, pero nada, ahora marco los, bueno, el dragón, que está guay, obviamente, como objetivo, vale, vamos a ver aquí, esta es la Q de la otra, que le da a los dos, por cierto, y, a ver qué hago, yo estoy, no sé ni dónde estoy, estoy muy atrás todavía, a este ni llego, yo creo que lo maté antes, suena, joder, sí que le gusta marcar peligro, y le tiro la ulti, soy un loco, tío, mal hecho, que mal hecho, da igual, porque aquí creo que, ahora en cuanto pase el refrio de la ulti, que me voy a volver, a tirar a ella, por sobrada, porque no hacía falta, marca 25 segundos, ves, prácticamente ahora, muy poquito tiempo, o sea, no pasa nada, aunque la falle, es un momento en el que la ulti la tiene que dar poquísimo, aquí se vuelven locos, sobre todo este, que es Rengarino tanquea, pero bueno, así acabará palmando, o no, todavía le puede llegar, hostias, espera que maté a uno, y, tenía que haber otra forma, de mandarle para atrás, este chisme, vamos a ver, a ver que hice aquí, es que quiero ver todas las jugadas, para poder mejorar, vale, estaba medio tocada, en verdad, vale, tiro la sombra para aquí, es que están muy a huevo, para darle con la sombra, ahora que lo veo, entonces, le tiraré la Q, y la E, efectivamente, yo creo que una E, es que no sé si es la Q o la E, la verdad, no, era la Q, luego la E, y a este de paso, pues también lo reviento, es que este tío puede hacer un daño en área, brutal, con ese combo tío, ahora me va a dar el torretazo, con ese combo puede hacer un daño en área, el Zed, que flipas, eh, que obviamente no tenía energía, y aquí va a quedar, ah no, qué loco, no porque había este, claro, este estaba demasiado expuesto, había un guard aquí, evidentemente, si no, no lo veo ni loco, a ver pues, volverá a tirar la E, nah, esto no lo mato esta vez, bueno, pero le quitaré por aquí la vida, más o menos, y no me va a matar con eso tampoco, si en el caso de que me dé, por ahí exacto, que no me da tampoco, bueno, pero le doy un susto, porque no hice bien el combo, este es el problema de los combos de Zed, yo creo que aquí si lo hago bien, lo mato tío, pero, no soy un experto en el campeón, y aquí, pues se vuelve a notar, por ejemplo, Rengar en eso, es muchísimo más sencillo, a ver, Flower the Power, se llama el pavo, por cierto, a ver, vamos a ver, estoy aquí, estoy aquí, bueno, esperando a ver que se cuece, ¿no? e intentando, ah, pero aquí me ven, yo creo que intentando colarme, pues por detrás, ¿no? aunque no hay visión, o sea, que tampoco sé muy bien que hago ahí, pero no tengo miedo, soy Zed, jesús, jesús, vaya borrada al viejo, chaval, que locura, a ver, volver a ver esto, primero, hago que este flashee, luego, este, es que me tira todo, pero ya digo, bueno, pues te tiro la ulti, le tiro la ulti, tengo la W pronto, perdón, la Q, o sea, que tengo prácticamente todo, y el prender, pero aún así, lo borro, brutal, ¿verdad? es que claro, voy muy fez, ¿no? 14 kills, claro, lo que tiene, y él va muy mal, hay una diferencia muy brutal, por eso borro, borro de esa manera también, ¿eh? Bueno, obvio, ahora voy a, a base, la que esta parece que sepa jugar a Zed en esta partida, ¿eh? Pero de verdad que no, de verdad que ni puta idea, o sea, la justa, vamos, la justa innecesaria, otra vez, bien, devuelve el velo, no sé que es la marca que tengo encima de la cabeza, por cierto, qué loco, tío, si, si les quité bastante vida, de hecho este me lo cargué, chaval, pero no me puedo tirar así a tres, qué loco estoy, he dicho, corre, hostia, corre, que, te revienta el, el Rengar, voy a ralentizar ahí de este, recuerdo esto, sí, lo mataba él, son la capurrita ese, ahora que la veo ahí, va a saltar por el muro, a ver, ha visto, aquí no sé ni cómo no es capaz de matar al Karin, la verdad, bueno, va a ser si lo matas por encima, decía yo, es que, a ver, lo debía de matar, el Karin yo no sé qué hace, tío, la votación para, la rendición ha fracasado por el equipo rojo, no sé qué coño hace de volver ahí, sabes, o sea, no tiene ningún sentido volver ahí, pero bueno, yo qué sé, ponme ahí a Zed, ponme a mi Zed en esta partida, level 17, tenemos todo, ¿qué hago? formaré el gordo, iré a farmear igual, no creo, vale, no farmeo ya porque estoy a full build, ¿verdad? efectivamente, entonces ya no, ¿para qué? ando buscando kills, ah no, el dragón, el Nashor, perdón, no era mal momento, en verdad, el único que andaba por ahí, perdido era Viego, que lo estábamos viendo, creo, y los otros, veía que estaban en el carril de medio, porque había minions en ese momento, pero ni el Tato ayuda, chaval, yo tanqueo todo, por cierto, así que ahí, ya estoy out, de la jugada, este tiro a la ulti, creo, muy brillante también, te digo, y as, triple, triple del equi, como reventó ahí, el Rengar, también hizo mucho daño, en esta partida, pues mierda, eso no lo voy a repetir, por total, creo que fue tirar en la ulti, y el combo, y ya está, tampoco tiene mucho, ahora vamos a ulti, que pena que ahora no, hostias, como la puse ahí, fina, que pena que el, como se llama, el Dractar no quite wars, tío, no entiendo por qué andan haciendo esos cambios, estaba muy bien, una cosa que realmente útil, quizás demasiado, quizás por eso no, lo acabaron quitando, pero hombre, me jode bastante, chavalita, te metiste en mal sitio, eh, parezco el jungla ahí, matando al dragón, vale, a ver qué hago aquí, tenemos aquí a viego, ¿no? ¿qué coño era? sí, viego, tengo, la ulti no la tengo, así que tengo que tirar el combo, eh, porque está cerquísima, y Q, quedó reventado, y ya está, lo matará este, supongo, porque no le tira la Q, no la tiene, la tiene ahora en nada, tírasela, porque vuelve para atrás, no entiendo nada, no entiendo nada, tira la Q fatal, o sea, ¿qué hizo aquí el bardo? pensé, dije, tiene la kill el bardo, en verdad, pues no, no lo tenía, yo por aquí, este todo zumbado, que venía para aquí, pero, no lo hice mal, no lo hice mal, muy mal, además, aún así, algo de vida perderá, pero, este, ah, este rengan, hostia, claro, yo ya me tiré para atrás, porque dije, cuidado, estoy a poca vida ya, aún así, lo que le quité, flipa, o sea, lo hice fatal, seguro, pero lo que le quité, es que la peña que juega bien a Zed, no te digo yo, lo que pueda hacer, tío, es que es, es insano, tío, porque, como carry, no puedes hacer nada, o sea, te puedes comprar un zonias, únicamente, y aún así, supongo que sí, que con el zonias te libras un poco del daño, si lo tiras bien, pero es que como carry, en verdad, ¿qué haces, tío? o sea, es que no, no sé qué haces, bueno, aquí vaquiaría, supongo, porque tampoco tengo mucho, o sea, esta vida, ¿para qué quedar? los efectos hay de la caída, efectivamente, vaqueo, se ve de otra manera, ¿verdad? el juego a, a cámara lenta, tío, da tiempo a pensar todo, bueno, ahora sí que estamos en el final, obviamente, con Nashor y con todo, complicado, este ya ralentiza, no sé a quién, yo creo que a Ezreal, que va por la torre, muy mala ulti de esta, porque al tanque, de qué vale eso, yo estoy llegando, tenía que, yo tendría, tenía que vaquear, sí o sí, Rengar, creo que le va, le va a caer encima a Ezreal, vamos a ver, este tanqueando es el solo, la vida, sí, Ezreal ahí no, obviamente, cuando escuchas el sonido del otro, ojo, estás jodido, sobre todo, si está fedeado, mira ahí el daño, ya no me deja nada, el cabrón, pero vengo aquí, aquí yo creo que ya, tenía el de revivir, por lo que veo, pensé que haría algo ahí al final, pero veo que no, putada, pues yo diría que sí, 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 porque hay tres, igual sí que maté a alguien, a ver, Dios, el shuriken lo fallo, tío, o sea, vaya desastre, he visto ahora la repetición, vaya desastrice ahí, por eso digo, y siempre diré, que es un campeón complicado, que tiene sus cosas, que hay que aprender, tío, pero bueno, vuelvo de la siguiente, ese está muerto, no, no creo que le llegue, quiero verlo, a ver, ni le llega, tío, qué brutal, ni le llega, ni le llega, y eso que estaba en la fuente, que podías decir, tío, bueno, igual, igual le llegaba, pero le hice tanto daño, que no, aquí le metemos shuriken a este, creo que no lo mataba yo, pero de todas formas, le daba algún auto, ¿no? Ahora, ah, mira, ahí sí, y estoy a full build, meto una barbaridad, y se acabó la partida, tío, brutal, brutal partida, la verdad, me gustó, o sea, fue muy divertida, de jugar, la verdad, claro, cuando te fideas un poquito, obvio, que son divertidas, sobre todo con un asesino, eh, cuando vas fideado con un asesino, bueno, con un carry también, pero no es lo mismo, si vas con un tanque, por ejemplo, brú, brú, Gracias por ver el video.